Bu Radio. Nuevamente semanalmente es el día catorce de agosto del dos mil veintiuno nuevamente estamos aquí a través de su programa Freaky Rock vamos a hablar un poquito sobre las efemérides vamos a seguir con Lofted and Robots el trailer de la semana pasada se los voy a poner vamos a terminar con Bioshock 2 que fue un poquito rápido pero vamos a seguir con todo esto que estamos haciendo nuevamente seguimos con toda esta parte de Metallica están sacando los los covers cantantes latinoamericanos vamos a ver que tal nos van con estos nuevos nada más he escuchado Horta G. Melvin estoy esperando la Mola Ferb más bien vamos a ver que te que nos enseña por ahí va a estar entre todos ellos y al final de cuentas es un logro muy grande de parte todos ok chicos vamos a empezar con las efemérides entonces para seguir con esa con esa en el punto de los que damos la semana pasada de Lofted and Robots un anime que está bastante bastante interesante ok chicos vamos a empezar el catorce de agosto es el día doscientos veintiséis docentésimo vejésimo sexto día del año del calendario gregoriano y el doscientos veintisiete en los años bisiestos quedan ciento treinta y nueve días para finalizar el año el catorce de agosto de mil novecientos sesenta y cinco de Bioshock se presenta el catorce de agosto Gracias. 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 Love, Death and Robots, la dirección fue a través de Tim Miller, el creador Jeffrey Robert Ballard, Mick Tep, Kevin Van Der Minden, David Nicholas Laurent, Nicolás León Berlet, Dominic Bordín Remick, Cosira Maxime Loret, Simon Otto Elliot Deere, Alex Bates de Tim Miller. Lo que comentamos la semana pasada y es nuevamente lo que estamos haciendo, es que al final de cuentas este nuevo... Gracias. 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 me den su punto de vista, eh, me den su punto de vista, eh, la, con, con, con todo esto, vale. Ok, vamos con, eh, precisamente el cuarto corto. ok el siguiente corto que nos quedamos fue hielo bueno, vamos primero con el video para que se den un quemón de lo que es esta serie y seguimos en Go Radio, no se vayan por favor quédense en casa igual gracias a los que nos están escuchando a través de Twitch y seguimos aquí en Go Radio ¿Yuki? si oh hombre sientes algo ¿no? wow es como un tipo de la puerta Teo mucho. Es solo lo que quería. Era el siguiente corto, el cual se llama La Hierba Alta. Título original de Tall Glass, País Reino Unido. La dirección fue de Simón Otto. El guión fue de Philip Lennett. El relato fue de Joe R. Lansdall. La producción de Axis Studios. Simple pero perfecto. Así podríamos resumir muy grosso modo o en un modo muy ampliado. El episodio que nos trae a Simón Otto de Dragones hacia los nuevos confines, de Troll Hunters, Cuentos de Arcadia. La hierba alta nos introduce de lleno en un tren cuando hace una parada no programada en la nada. Rodeado únicamente por las altas hierbas que se pierden en el horizonte. Un elegante y solitario pasajero casi sacado de alguna de las novelas de Agatha Christie. Decide salir al exterior extrañando por el repentino estacionamiento. Ahí es avisado por el revisor que cuando la caldera esté lista, parte. Que no se aleje demasiado. Que únicamente lo llamara dos veces antes de reanudar la marcha. Con o sin él. Sin mayor preocupación, nuestro protagonista decide echarse un pitillo. Un cigarrillo, pero como no podía ser de otra manera, se verá atraído por unas luces azules. Cual cantos de sirena a adentrarse a las frondosas hierbas. Paso a paso, con cuidado, se adentra cada vez más. No pasa nada, no es nada, vuelve al tren. Se escucha la voz del revisor. Pasajeros al tren. Mierda, date prisa. No queda tiempo, las hierbas no nos dejan ver la salida. Comienzan a brotar de las prisas la presión, el miedo. Corre hacia atrás, pero no se ve nada más que la hierba. Espera, ¿qué es eso? Un extraño ruido. Las luces, joder. Una blanca criatura comienza a brotar de la tierra. Tiene forma humanoide. Pero ni siquiera parece que lo fuera. Espera, hay más. Son muchas. Lo he visto y empieza a oír. A final de cuentas, se lo estoy resumiendo rápido. Se ha intentado hacer o se ha hecho lo que se ha podido. El cortometraje va introduciendo poco a poco en su atmósfera. Creando un microuniverso con muy pocas pinceladas. Pero que solo con eso ya genera interés. El tren solitario, la infinita hierba. Esas extrañas criaturas. Una vez puestas las piezas sobre el tablero. Te agarrará de la mano. Junto al protagonista para vivir la intensidad del momento. Junto a él, te intenta generar esa tensión. Y el miedo que se siente. Y hasta cierto punto lo consigue. Pero tenía que haber un pero. Justo cuando comienza a calentar, termina. Tiene esa atmósfera en la que muchas cintas de mayor duración fallan. Además de una animación con un estilo muy particular. Que encaja a la perfección. Tonos oscuros. Un trazo de mercado. Y con un 3D muy perpetuado. Que nos quiere decir que este anime a final de cuentas. O este cortometraje. Nos enseña precisamente. Nos da toda esa penumbra. Nos da todas esas situaciones. Con el hecho de la angustia de la persona. No les cuento al final. Para que lo vean. Pero sí al final de cuentas. Es la manera de cómo el ser humano. Como lo dicen. El que. Como dicen. La curiosidad del gato. Lo mató. ¿No? Entonces. Es precisamente esa la situación. O ese es el programa. Con toda esa. Con toda esa situación. Ok. Sigamos. Sigamos ahora con el siguiente ánimo. El que se llama. Crítica a la respuesta evolutiva. El título original es. Pop Squad. País Estados Unidos. Director. Jennifer Yu. John Fitzgerald. Relato. Paolo Bacluarco. Producción. Blur Studio. Respuesta evolutiva. Comienza con los planos de una ciudad. De construcción inmensa. Decrépita e inerte. Los enormes rascacielos decadentes. Envuelven a un coche de policía. Que recorre las calles. Los agentes organizan una redada. En torno a lo que parece. Un elevadísimo bloque de viviendas. Donde vive gente. Y familias de clase baja. Su objetivo. Encontrar a los niños. Que no han sido registrados. Para ejecutarlos. La misión. Es un éxito. Y entre la incógnita. La rabia. Y el shock. Los agentes suben al coche. Y se le van hacia otra parte. De la ciudad. Solo que. Diametramente. Opuesto. Los rascacielos. Pletóricos. Albergan toda una clase. De lujos. Enseguida. Entendremos el mensaje. De los ricos. Que mandan. Sobre los pobres. A partir de ese momento. Y después de sembrar. La semilla. Que desencadenará. El conflicto. Respuesta evolutiva. Se convierte en un viaje. Introspectivo. Hacia la transversión. De un personaje. Por no caer. En el spoiler. De nuestro protagonista. Tendrá una serie de encuentros. Y situaciones. Que lo harán. Replantearse su moral. Es justo. Lo que ordena el Estado. Aunque en el conflicto. Es más que visto. No abre. No se abre. Ningún. Ninguna situación nueva. Sobre lo que debemos reflexionar. La evolución de policía. Y sobre todo. Su progresión. Nos mantiene. Enganchados. Durante 18 minutos. Que dura el cortometraje. Respuesta evolutiva. Es inteligente. ¿Cuáles son sus puntos? Para atrapar. Por un lado. El espectacular diseño. De una megalópolis. Con tintes cyberpunk. Haciendo incidencia. En la gran brecha. Entre los de la clase. Por otro. La apuesta. El más puro estilo. Del thriller policíaco. Que se siente cinematográfico. Suprimido plano. Por esta parte. El episodio. Es puro de ley. En la presentación. Lo de robots. Respuesta evolutiva. Es una intención. De reflexión. Sobre la lucha. Equidad. Que no quiere decir. Que esta es parte. Para un punto de vista. Como la historia. De Gataca. Una película. Que pues. Si no. La he visto. Lo que la busques. Ya es. Pero te hace. Muy bien. O. Puedes también. Buscar. A la película. Es un libro. Es un libro. El cual. Te explican. Específicamente. Que las cosas. Puedes ponerlas. En estado. Para que todo. Salga bien. Vamos a seguir con el siguiente. Con los siguientes dos trailers para seguir con Bioshock 2. Ok. Love Deaths and Robots. Durante un combate. La nave del protagonista sufre daños severos y que a un planeta supuestamente deshabitado. Tiene la suerte de que existe cerca de donde ha caído un refugio automatizado. Mezclando las animaciones con la suerte de que existe cerca de donde ha caído un refugio automatizado. Mezclando la animación con imagen real. El capítulo te atrapará durante todo su recorrido en una lucha por sobrevivir hasta el punto de poder ser rescatado. Mezclando escenas de una épica batalla integraláctica con la lucha por no morir del piloto. La trama se desarrolla en mantener una frenética historia. Once minutos que te mantienen pegado al sillón y que justifican la inversión realizada en este capítulo. En un futuro más que probable, el encontrar un refugio para sobrevivir será la base de todo. En este capítulo la historia se centra en saber entender el entorno. En el momento en el que el piloto entiende el entorno es cuando consigue las herramientas mentales y emocionales para poder sobrevivir. Ese sería el mensaje de este corto, quizás el mejor en esta nueva edición. Visualmente impactante y razonando en el terror típico de Alien de los años noventas. El cobijo cumple con las expectativas que están por encima del nivel demostrado de esta edición. Muchas veces la ceguera que produce el destino nos hace desviar la atención de que el entorno tiene un gran impacto en las decisiones que tomemos. ¿Qué nos quiere dar a entender con todo esto? Que al final de cuentas es parte de todas estas situaciones, parte de todas esas cosas que realmente están dándonos un qué pensar el día a día. Que al final de cuentas pues es un cortometraje que la verdad no da mucho de qué pensar. Como si fuera Alien, el octavo pasa a ser. Ok chicos, vamos a tomar un momento con la última crítica. Que se llama crítica servicio al cliente automatizado. El update a robot. Está bastante interesante. Además es un poco apocalíptica. Pese a todas las situaciones de cómo lo maneja. Título original es Automated Customer Service. País, Francia. Dirección, MetDev, Kevin Van, Der Merlin y David Nicolás, Lauren Nicolás. Guión fue de John Scalise. MetDev, historia de John Scalise. Producción, Anton Studio. Empezamos con esta situación. Evolución natural de la sociedad acomodada. Un título más conveniente si estamos viendo que la rebelión de las máquinas se aproxima. Servicio al cliente automatizado. Algo como una sociedad envejecida y muy acomodada. Asentan en un yermo paramo recorrido de una duda futurista. Pero ¿quién o qué sostiene esta sociedad en el futuro? Una serie de robots de todo tipo. No por nada se llama la serie Love Dead and Robots. ¿Qué hacen la? Este episodio no solo debe de la película de Pixar, sino que también hay claros guiños en estos diálogos a la saga más famosa de robots exterminadores Terminator. Podemos extrañar ya que el corto termina derivando en algo similar, aunque en escala más reducida. Una aspiradora, sí, una aspiradora termina rebelándose contra su dueña. Una Sarah Connor o algo más crecida. Partiendo de esto, servicio al cliente automatizado sirve como una sátira de los horrores del avance tecnológico y la dependencia de los mismos con claras referencias al envejecimiento de una población donde la natalidad va cada vez siendo menor. El episodio no llega a funcionar en su totalidad, pero sí que da un toque cómico, permite darle un diferenciador o otro tipo de cintas. Aún así, y en comparación de la temporada anterior, la serie en este capítulo que inicia la temporada no alcanza la genialidad y originalidad por la que sobresalió Love Dead and Robots. No deja de ser un pastichet de elementos clásicos de la ciencia ficción, pero por lo que se destaca es por su cuidada animación al detalle, el diseño estrambótico, ya nada común de los personajes cabezones, los cuales los llamamos Funko. ¿Qué quiere decir chicos? Que a final de cuentas es precisamente Love Dead and Robots está un poquito criticada porque le exigieron por lo menos de la misma manera que el anterior de Love Dead and Robots parte 1, pero no dio el ancho. ¿Qué me refiero con eso? Que a final de cuentas no estaba dando todas las situaciones y todas las cosas. Es interesante porque sí, digo, a final de cuentas por ahí está uno, el ice creamer, vaya, está manejando muchas cosas futuristas, manejando precisamente muchas situaciones que no están. Por decir en este corto en el cual estamos hablando sobre un futuro distinto, te das cuenta que a final de cuentas, pues, tiende a ser como que un poquito, pues, irreverente. Irreverente, sin problemas, sin cosas, que le hace falta algo y que a final de cuentas, pese a que no tenemos cortos muy, muy interesantes, nos deja un sabor de boca bastante, bastante largo a comparación del Love Dead and Robots. Pese a que también son ocho capítulos nada más, pese a que también son ocho capítulos nada más, y me parece que son más capítulos de la primera temporada. Pero pues a final de cuentas no está mal el, este tipo de, este, de cortos. Si te gustan realmente así como tipo los cortos de Pixar, pues realmente te vas a encontrar algo muy bueno con Love Dead and Robots y que puedes a final de cuentas tú tomar cualquier forma de esta situación. Un poquito de esta situación con respecto a respuesta evolutiva, pues a final de cuentas ese fue uno de los cortos que a mí más me gustó, porque ese corto representa toda la manera en cómo el ser humano está evolucionando malamente de cierta forma, y está dejando a un lado todo lo que vuelve un ser humano para volverse un robot más. Y que estamos a final de cuentas en, en esta, en esta constante problema de decir, de buscar el, la eternidad en, en la vida. Algo que a final de cuentas, desde mi punto de vista, no es algo que se debe buscar, por algo trascendemos, por eso seguimos naciendo, por eso estamos precisamente viendo, viendo estas situaciones. Para que a final de cuentas, no sea una evolución distinta, sino simplemente sea una evolución hacia lo que vamos a hacer. Ok chicos, con esto terminamos la segunda parte de Love Dead and Robots. Espero que les haya gustado. Si les llama la atención, está en Netflix, salió desde el 12 de julio, me parece, si no me recuerdo. Y este, ahí pueden encontrarla, también ahí pueden encontrar la primera parte. Y a partir de ahí, pueden ya verla, si es que les llamó la atención, este pequeño y breve resumen que les estoy haciendo. Ok chicos, vamos ahora con... Bioshock 2, un videojuego que realmente te deja mucho, mucho, un buen sabor de boca, si lo has jugado. Vamos a empezar con la ficha técnica, vamos con el video posterior, vamos a cerrar porque el día de hoy vamos a tener por ahí igual una canción de un nuevo grupo que ya está nuevamente aquí a través de Good Radio, que se llama Panishevi, están promocionando por ahí otra canción, pero vamos a agarrar la anterior y este, vamos a empezar con esa situación ya en un minutitos. Ok chicos, vamos a empezar con la ficha técnica de Bioshock 2. El juego de la semana se llama Bioshock 2, la ficha técnica es Bioshock 2, lo puedes encontrar en Xbox 360, en PC, PS3. La ficha de lanzamiento desde entonces para Xbox 360 y PS3 fue el 9 de febrero del 2010 y fue desarrollado a través de Tokyo Marines, la producción fue a través de Tokyo Games, la distribución fue de Take-Two, los géneros fue aventura, action, shooter en primera persona. Este Bioshock 2, este Bioshock 2, específicamente, no es creado ya por, bueno, no es, bueno, sí se cuenta, el director, por dejar a un lado porque tenía otros ponidos. Pues, se me hizo bastante, y se me hizo bastante bueno el juego. Bueno, hasta ahora que, nuevamente, nuevamente he estado jugándolo, el juego por, tocaron el remake para Switch, me entendieron muchas cosas que no las había entendido, a lo mejor por la euforia de jugarlo en el momento, pero, ya tenemos el video listo, vamos con el trailer de Bioshock 2, regresamos, no se vayan, sigamos a través de aquí de Freak Rock, a través de Go Radio. Ok, un minutito, creo que por ahí hay unos detalles técnicos, sigamos con este pequeño breve resumen, como les comentaba, salió el trailer, digo, salió el juego remasterizado para las nuevas consolas desde el PS4, viene hablando, viene en ese, en ese, en esa conjunción de juegos, viene el Bioshock 1, Bioshock 2, y Bioshock Infinity, que para mí, para mi punto de vista, es el Bioshock 3, pero dieron a la oportunidad de que se abriera esa pauta, para precisamente, nuevamente, hacer un tercero, esperemos que las cosas sean así. Ok, chicos, vamos ahora sí con el video, no se vayan a través de Freak Rock, a través de Go Radio, no se vayan chicos. Por cada elección, hay un eco. Con cada acto, cambiamos el mundo. Un hombre eligió una ciudad, sin ley, ni dioses. Pero otros, eligieron la corrupción. Así, la ciudad cayó. Si el mundo renaciera a tu imagen, sería el paraíso, o la perdición. No pasa nada. Tengo lo que necesitas. Tengo lo que necesitas. Sí, pues, por favor. Sí, bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que en el baño que uno tenías como que el final bueno y el final malo y que prácticamente lo mismo que vas a hacer aquí el final bueno es salvar a las de y del sister el final malo es cosechar a la triste mientras si las cosechas te van a dar más árabe que es lo que ocupas tú para ocupar estos plásmidos mejorarlos pero si las ayudas pues al final de cuentas ellas no van a morir o no van a porque en el proceso mueren las de y del sister al cosechar las y que al final de cuentas es parte de todo ok ok chicos con esto terminamos el bioshock vamos a empezar con con este con esta canción de panchevi que por ahí nos están brindando los muchachos ya va a estar a través de un radio si gustan pedirla va a estar a través de nuestra ya nuestras transmisiones y de antemano les agradezco mucho chicos y por favor síganme a través de pich como así síganme a través de instagram como friki rock el friki punto rock me parece que es a través de facebook como friki rock y a través de twitter como friki rock 00 creo que me parece que ok chicos un fuerte abrazo les agradezco por llamar deus que nos está escuchando a tomo que mexicano 2020 2021 que también nos está viendo ahí a través de pich a natalia a diego que ahorita nos debe estar escuchando y de antemano muchas muchas gracias chicos nos dejo con esta canción que está de 10 esperemos tenerlos en la cabina a estos muchachos pronto de panchevi y de antemano muchas muchas gracias por todo ok chicos esto fue friki rock y cuídense mucho y estamos en contacto y por cierto sigan cuidándose que seguimos con la sana distancia y con todo esto que no se ha acabado y parece que se lo vio ok chicos cuídense mucho un saludo muy grande por allá gloria también creo que nos estaba escuchando y de antemano gracias por todo su apoyo ya llegó el payaso ya llegó el payaso ya estábamos esperando ya llegué lo sanos bueno ya ya Oye hijo, ya llegó el payaso ¿A qué hora van a llegar tus amiguitos del colegio? No lo sé pa, creo que no van a venir Dame un poco más de tu sonrisa Dame todo el tiempo de tu vida Necesito mucho más de ti Debería de saber fingir Todo sigue igual Ya nada cambia Sueños que se han ido Y son difícil de encontrar Gracias por ver el video